Yo creo que el Partido Popular lo que está permanentemente es obsesionado por destruir la sanidad pública andaluza a base de decir falsedades. Es una constante que hemos visto y la verdad es que en Andalucía estamos corriendo el riesgo de, por la irresponsabilidad de un partido político como el Partido Popular, pues haber cogido la sanidad como un elemento de desgaste político que está desgastando la calidad precisamente de la imagen de un servicio que es muy importante en Andalucía.